Después de que a través de una emisión en vivo del programa Hoy, Marta Figueroa minimizara la denuncia de Nat Campos, quien señaló al youtuber Rix por haber arremetido íntimamente en su contra. Al enfatizar que esta joven influencer estaba alcoholizada cuando ocurrió el hecho, una joven a través de redes sociales quiso revivir lo que ella padeció por parte del hijo de la conductora. Una usuaria identificada como Ana aseguró en su cuenta de Twitter que el hijo de Marta Figueroa también es causante de un acto similar y acusó a Marta Figueroa de haberla culpado a ella por lo que sucedió. Cuando la denunciante tenía tan solo 17 años de edad, a través de esta red social la joven escribió Por supuesto que Marta Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es culpable. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me advirtió y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él. Salí con Alejandro Baca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta. Llegando me ofrecieron un vaso con alcohol. Me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola, tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás. Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada. La joven recalcó que al hacer pública esta denuncia y mostrar las conversaciones que tuvo con uno de los asistentes a esa fiesta, donde aceptaba su culpabilidad, Marta Figueroa desestimó su denuncia. Al momento de que esta joven publicó todo lo que pasó, aparentemente la conductora Marta Figueroa le advirtió que tenía que borrar todo. Después de que se dieron a conocer estos mensajes, Marta Figueroa por fin rompió el silencio y a través de redes sociales habla acerca de esta situación. A través de un comunicado de tres partes, Marta Figueroa en la primera puso como descripción. Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovechar la confusión para calumniar a mi familia. Gracias por leerme. Fue durante una emisión del programa Hoy que Marta Figueroa dio su opinión acerca del caso de Nat Campos, asegurando que el tema únicamente sería que para que no te pasen este tipo de situaciones, solo no debes de tomar y ya. A partir de ese momento, miles y miles de internautas la criticaron y le empezaron a decir tantos comentarios, incluyendo este, donde acusaban a su propio hijo de haber hecho algo similar. Después de haber leído en múltiples ocasiones que a su hijo lo estaban llamando culpable, Marta Figueroa escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram. A la opinión pública, ante las falsas acusaciones emitidas en Twitter en contra de mi hijo Alejandro, hago saber que esa denuncia pública carece de verdad. Alejandro no participó en los hechos que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento. Cuando hace ocho años ella me contó su versión a través de redes sociales, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca recibió advertencias de mi parte y jamás volvió a establecer contacto con nosotros. En esta misma publicación, Marta Figueroa asegura que esa mujer se está aprovechando de sus opiniones que no fueron nada bien recibidas del programa hoy para revivir una historia falsa del pasado. Añadiendo con sus propias palabras, que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista podría tener implicaciones legales, ya que esta situación representa sobre todo a mi hijo, que por la vaga acusación de arremeter íntimamente, ya fue etiquetado como culpable empedernido y yo como su cómplice. Después de pocos minutos de haber publicado estas imágenes, Marta Figueroa desactivó por completo los comentarios de su Instagram. Ahora solo muy pocas personas pueden escribirle al respecto. Una de ellas fue Andrea Legarreta, quien totalmente le dio su apoyo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.